Hola, mi nombre es Luis de Guiguri, soy músico, pedagogo y gestor cultural. Mis estudios los realicé en el Conservatorio Nacional de Música en Quito. Posteriormente viajo a Alemania en donde estudio con excelentes profesores, armonía contemporánea. Además tuve la gran oportunidad de trabajar como director y arreglista de tres grupos de músicos latinos con los que grabé alrededor de 10 producciones discográficas que incluyen temas de mi autoría. A partir de eso he realizado giras en Estados Unidos y varios países de Asia y Europa. Para mí la música es compartir, tanto es así que decido formarme como educador. Tengo una licenciatura en supervisión educativa, diplomado en pedagogías innovadoras, especialización en diagnóstico intelectual y soy máster en desarrollo del pensamiento y educación. En la actualidad soy director de la Escuela de Música de la Universidad de los Hemisferios y soy profesor de bajo eléctrico, además de varias cátedras que forman parte integral de la malla como planificación curricular y didáctica de la música, entre otros. Dentro de mis proyectos personales, soy presidente de la Fundación Fruedles Difusión Cultural que por más de 20 años aportamos a la formación musical de niños y jóvenes y por lo cual fui nominado al Premio Internacional Destaque de Uruguay como músico destacado y gestor cultural. Ahora, junto a Be You Media, apoyamos a la generación de producciones musicales de alta calidad tanto en el espectro académico como en lo popular y contemporáneo. Tengo varios proyectos musicales propios como Dharma Aqua que es una banda dedicada a la investigación para la fusión experimental de músicas del mundo. Este año sale un nuevo álbum con nuestras composiciones. Otro proyecto es del dúo CELA con mi hijo Gerson y Guggenheim con quien exploramos la música popular de América Latina. Puedes contar con todo mi contingente personal y profesional para tu formación.